En los últimos dictámenes de esta plenaria y en plenarias anteriores, hemos visto que todos los expedientes de las diferentes comisiones han gozado la suerte del archivo. Aprobamos la ley de economía creativa que también hoy viene para archivo. Pero es que no basta también solo lo digital. Por avanzado que sea lo digital y la tecnología y las comunicaciones, el ser humano está en el centro de todo. Por eso hay dos cosas importantes que aprobamos. Una es la ley de mejora regulatoria que le dio nacimiento a lo que hoy tenemos que es el organismo de mejora regulatoria. Y aprobamos la ley de procedimientos administrativos que le da certeza jurídica a las inversiones, al empleo y al crecimiento económico. Por eso, señor presidente, vamos a votar en contra del archivo de estos tres expedientes. Y lamentamos también que se hayan enviado al archivo otros expedientes importantes. Pero como hay que ser optimista, y yo sí soy una mujer optimista, aguardaré con mucha atención y entusiasmo la nueva propuesta que nos traigan que sustituya la agenda digital que estábamos desarrollando. Gracias, señor presidente. La diputada arenera Margarita Escobar lanzó fuertes críticas a la bancada CIAN por enviar al archivo expedientes que se venían trabajando en las antiguas legislaturas. Pero la diputada arenera no ha tomado en cuenta que pesan sobre ella fuertes críticas de que no se ha presentado a trabajar a diferentes comisiones y que solo llega a las plenarias a criticar. Esto se lo recordó el joven diputado Rodrigo Ayala de Nuevas Ideas. Yo quiero dejarle claro a la población que cuando se envía archivo expedientes no se está tirando a la basura el fondo de ellos. Simplemente se está limpiando la mesa para que las negociaciones queden fuera y solo quede un trabajo legislativo transparente con el cual vamos a buscar ayudar a las mayorías. Yo agradezco la mención diputada acerca de conocer la economía creativa que de hecho la conozco y me parece a mí sin sentido querer crear una ley en papel sin ni siquiera tener un censo nacional del sector creativo. Ni siquiera conocer el ecosistema de que quede bien le va a traer una ley en papel al sector si ni siquiera se conoce al sector. Voy a ser bastante breve y bastante puntual porque yo sé que el tiempo también es algo valioso para todos y yo respeto al de ustedes, no me voy a extender en las palabras. Y también invitar a la diputada que por supuesto tiene bastante experiencia en esto a llegar a la comisión porque ahorita llevamos tres comisiones y no se ha hecho presente en ninguna. Si la gana de trabajar y de apostarle y estar atenta al desarrollo de la nueva línea económica que se va a buscar de la cual me siento muy honrado de presidir la comisión, la invito a que llegue, a que trabajemos juntos a que vea que la línea de trabajo es por las mayorías y de una manera transparente no simplemente para tomarnos la foto y decir creamos una ley porque al final aparte de conocer a los sectores tenemos que conocer las herramientas y las facultades que tienen todas las instituciones de gobierno. No se puede legislar sin tener un mapa del ecosistema para el cual se quiere legislar. Tiene que haber coherencia, tiene que haber sentido en las leyes y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Sin atrasarnos tampoco, sin dejar leyes y después lamentarnos que no se llevaron a cabo cuando tuvimos todo el tiempo del mundo para llevarlas a cabo. Así que hasta aquí mis palabras, señor presidente y pueblo salvadoreño. Un saludo. Muchas gracias. Somos Nuevo País 503.